Bueno, estamos en noviembre, estamos ya en plena preparación para lo que va a ser la temporada, en este caso, el año que viene ya, 2022 y seguramente tengas muchísima curiosidad a la hora de, bueno, cómo hacer un test de torque, qué hay que tener en cuenta, cadencia, cómo se puede calcular, qué sin vatios, si puedo hacerlo sin vatios, newton metro, en este vídeo te voy a explicar cómo hacer un test de torque. ¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar un poco de cómo realizar un test de torque. En mi canal habréis visto en muchas ocasiones, bueno, que hemos hablado del test de un minuto, hemos hablado del test de 5, de 8, de 20, se pueden sacar prácticamente test de todo tipo, pero en este caso vamos a hablar un test para calcular cuál es nuestra máxima capacidad de torque. No obstante, vamos a hablar de qué consideraciones previas debemos tener en cuenta para poder hacerlo. Punto número 1. Por favor, haceros una revisión de la biomecánica para que veamos, o sobre todo que se pueda ir con seguridad de que no hay ningún tipo de apartado negativo en cuanto a la contraindicación de este test por problemas de rodilla o aspectos relacionados con una mala calidad de movimiento o gestión del entrenamiento, o sobre todo de la técnica de pedaleo. Recuerda que te dejo también aquí en la descripción un vídeo donde hablamos sobre la técnica de pedaleo y pantalla en concreto y algunos factores a tener en cuenta para controlarla y trabajarla de una manera más correcta. Punto número 2. Verdaderamente si queremos hacer un test de torque vas a necesitar potenciómetro. ¿Quiere decir esto que si yo no tengo potenciómetro no puedo hacer torque? Puedo trabajar torque, pero obviamente no voy a trabajar con la precisión con la que sí puedo trabajar si dispongo de un potenciómetro. Bien, una vez vistos estos apartados es sumamente importante entender que el torque no es más que la capacidad que tenemos para aplicar fuerza en el pedal y que este tiene una relación inversa. ¿Qué quiere decir esto? Una relación inversa con la cadencia. Es decir, si yo aplico muchísima cadencia, mi capacidad para aplicar torque va a ser más baja. En cambio, si bajo mi cadencia, mi capacidad para sobre todo aplicar torque va a ser mucho mayor. Por tanto, si queremos hacer un test para calcular nuestro torque máximo en base al tiempo, va a ser necesario hacerlo a bajas cadencias. Como muchos de vosotros ya estaréis diciendo, bueno, vamos a dejar ya tanta palabrería y vamos a hacer cómo se hace el test. Bueno, en concreto, vamos a hacer un ejemplo típico de un test de 4 minutos. Un test de 4 minutos en subida, una rampa entre el 2-5%, dependiendo de vuestra zona o vuestra circunstancia. Se podría plantear en llano, lo que pasa es que en llano va a disparar muchísimo la velocidad y por tanto la cadencia se va a elevar y por tanto nuestra aplicación de torque va a bajar. Es por ello que si queréis hacer un test de torque, mi recomendación sería hacer un test de torque de 4 minutos a cadencia controlada, intentando sacar la mayor potencia o, para mí, sobre todo lo que más me gusta de este tipo de trabajo, la mayor capacidad de newtons metro. El objetivo de este test sería realizar en una cadencia X. Mi recomendación sería que os mováis las primeras veces que lo hagáis entre 55-60 de cadencia, conseguir el mayor valor de newtons metro. Los newtons metro es nada más que la medición que tenemos de esa aplicación de torque por esa distancia que tenemos en la biela. Obviamente, en función de la distancia de la biela puede variar, pero eso ya normalmente, con vuestro potenciómetro, está controlado y fijado normalmente. Y es por ello, por lo cual, lo que nos interesa es monitorizar que, ante una X cadencia, cuál es mi máxima capacidad de aplicar torque. Es decir, vamos a poner un ejemplo más claro. Hacemos una pendiente, nuestra cadencia 55-60, pum, 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 pum. Y nuestro objetivo es sacar en esos 4 minutos el mayor valor promedio de newtons metro. Una vez que tengáis ya ese valor, ese valor es un máximo, un máximo en base al tiempo y en base a esa cadencia. Si yo quiero trabajar en el futuro trabajo relacionado con el torque, tendré que secuenciar sistemas de entramiento en base a ese porcentaje. Pero, ojo, no se trata de utilizar la misma cantidad. Imaginaros que sacáis 60 newtons metro un deportista de 60 kilos, ¿vale? Eso sería una relación de 1 newtons metro kilo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, yo no puedo realizar, sin mi máxima repetición en 4 minutos es 60 newtons metro, no puedo realizar 5 series de 6 minutos 60. Es inviable, porque solo lo puedo hacer una vez. Es como el concepto del gimnasio de la RM. Entonces, ¿qué es lo que yo buscaría en este caso? Potenciar o, sobre todo, secuenciar un porcentaje menor. Es decir, si, por ejemplo, vais a empezar, una vez que ya tenéis ese valor, podéis trabajar en torno al 70-80% de esa máxima capacidad de aplicación y hacer una estructura. Un ejemplo podría ser 3 series de 4 minutos entre el 70-75% de esa capacidad máxima de newtons metro, ¿vale? Con unos 4-5 minutos de recuperación de series. Intentad siempre dejar un ratio de 1-1. ¿Qué quiere decir esto? Si realizáis una serie de 4 minutos, descansad 4 minutos. Por ejemplo, 3 series de 4 minutos al 70% de esa máxima capacidad de newtons metro que hemos comentado anteriormente, con 4 minutos de recuperación de series. Obviamente, siguiendo los criterios de cadencia que hemos segmentado anteriormente. Esta pequeña receta que os he dado es, obviamente, una receta muy conservadora. No quiere decir que con esto ya todo el mundo vaya a mejorar ni mucho menos. Es una orientación para que os podáis iniciar en todo momento. Entonces, en ese aspecto yo, mi recomendación sería esa. Secuenciáis vuestro test, controlaís la cadencia, máxima capacidad de aplicación de newtons metro. Poco a poco, progresivamente, se podrían estructurar las sistemáticas, bajar la cadencia, aumentar los newtons metro, volver a actualizar. Y eso es la clave de la mejora. Entonces, actualizo, evalúo cuál es mi capacidad máxima. En base a mi capacidad máxima, establezco porcentajes. Esos porcentajes me van a permitir trabajar y secuenciar. Y cuando veo que hay ganancias o tenga mis dudas, puedo volver a testear en un ciclo de 4 a 8 semanas, dependiendo de las circunstancias del deportista. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Si tienes cualquier tipo de duda, ya sabes que puedes suscribirte en mi canal, darle a like y también, por supuesto, compartirlo entre tus amigos y tus amigas. Tengo pensado hacer un siguiente vídeo, si os parece bien, y me gustaría que me dierais feedback en los comentarios, sobre todo a la hora de que me lo digáis, de hacer otro vídeo donde hablaré de pantallas de torque o pantallas de entramiento de torque para tu GPS. Lo tengo en el borrador en el horno, pero quiero saber vuestro feedback. Así que nada, un gran abrazo a todos y os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!